Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, lunes 4 de julio de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 31.080 puntos y una tendencia bajista, pero con algunos signos de reversión, con un doble suelo muy marcado en esta temporalidad de 4 horas, con objetivos en 31.290, 31.595 y 31.890 puntos, los máximos de la semana anterior. Los soportes, 30.750, 30.480 puntos, los mínimos de la semana pasada, y 30.235 puntos con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos, sugiriendo una ganancia adicional del índice durante esta corta sesión del día lunes. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 3.822 puntos y una tendencia también bajista, con signos de reversión, con el mismo doble suelo del gráfico de Dow Jones y con objetivos en 3.838, 3.871 y 3.903 puntos, donde había dejado un gap en su oportunidad que fue ya cubierto el mes anterior. Los soportes, a ver si lo decimos bien, ahora sí, 3.768, ahora sí, luego 3.737 y 3.700 puntos, con indicadores que presentan señales alcistas, también en todos los casos, y con la presunción de que puede cumplir finalmente este doble suelo en esta temporalidad. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 11.580 puntos y una tendencia bajista. El gráfico de 4 horas también está el doble suelo en este índice, pero hay una línea de velocidad que todavía no pudo quebrar claramente. Si lo hace, serán objetivos 11.645, 11.745 y 11.855 puntos. A la baja, 11.425, 11.320 los mínimos de la semana anterior y 11.200 puntos. En este caso aplica a Fibonacci, no hay un doble suelo anterior, aparentemente lo hay, pero no llega a tocar el mínimo y el 38.2% no está puesto por casualidad, sino porque aparece justamente esa línea horizontal en 11.640 puntos y un 61.8% en 12.830 unidades. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista, sugiriendo una ganancia adicional del índice en las próximas horas. Señores, con este trago a lenguas y con nuestros mejores deseos de una excelente jornada de operaciones para todos, nos despedimos hasta mañana martes.